Nos queda un minuto y medio, me van a cantar algo para cerrar, un hit, pero les quiero anunciar que a partir del lunes se incorpora al programa como nueva angelita en la silla que ahora está Carmen, no es Carmen, por ahora no es Carmen, es nada más y nada menos que Graciela Alfano que vuelve a partir del lunes, así que un beso para Grace que el lunes va a estar acá de vuelta. Bueno, ¿qué quieren cantar?